Buenos días tengan todas y todos ustedes. El Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición fotográfica por el 50 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Preside en este acto la senadora Minerva Citlaly Hernández Mora, secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República. La doctora Florencia Serranía Soto, directora general del Sistema Colectivo Metro y también nos acompaña la licenciada Vanessa Bojorquez López, coordinadora de Cultura del Servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro. A todas ustedes sean bienvenidas. Bien, para dar la bienvenida a esta muestra escuchemos las palabras de la directora general del Sistema Colectivo Metro, la doctora Florencia Serranía Soto. Muy buenos días a todos ustedes. Para mí es un gran honor venir a la inauguración de esta pequeña muestra fotográfica de la memoria histórica de la construcción del metro. El hecho de estar hoy aquí en este recinto significa para nosotros un gran reconocimiento de la infraestructura del sistema de transporte colectivo más importante de nuestro país y dejar sembrada una pequeña muestra, valga la repetición, de la memoria histórica que va a perdurar de la celebración de los 50 años. Estos 50 años han sido muy importantes para nosotros porque no hablamos tanto de lo que sucedió anteriormente, sino de lo que van a significar los nuevos 50 años del metro. Hoy estamos a unos días de haber cumplido los nuevos 50 años y estar aquí hoy, también dejamos al Senado una marca que cuando los senadores salgan por aquí recuerden nuestra existencia, recuerden el apoyo que requerimos y sobre todo agradecer a la senadora Citlaly Hernández que tan amablemente nos invitó a participar aquí y que consideramos que toda la infraestructura del país al final tendría que pasar por este recinto porque en algún momento cuando se empezó a construir el metro fue un proyecto de carácter nacional y 50 años más tarde retoma esa importancia nuevamente. por la presencia que tenemos y por la labor y comunicación y relación de la jefa de gobierno con los poderes de nuestro país y porque es innegable la importancia de nuestro sistema para todos los mexicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy Citlaly, muchísimas gracias por permitirnos tener esta pequeña muestra aquí y pues vamos a disfrutarlas, son fotografías inéditas que sacamos de un archivo histórico, aunque son pocas esperamos que las disfruten con mucho gusto y próximamente pues esperamos vernos allá afuera también en las rejas. Muchas gracias, buen día. Bien, agradecemos las palabras de la directora general del metro, muchas gracias. Nos dirige su mensaje la coordinadora de cultura del sistema de transporte colectivo metro, la licenciada Vanessa Fonjorquez. Bien, pasamos ahora a las palabras de la anfitriona de este evento, la senadora Minerva Citlaly Hernández Mora. Adelante. Gracias, buenos días a todas, a todos, a los medios de comunicación que nos acompañan, a la directora del metro, a la directora de cultura que también nos hace el honor de acompañarnos y también a ciudadanos, algunos trabajadores y trabajadoras de aquí del Senado de la República. Pues como lo decía bien la directora, el metro de la ciudad no sólo es un símbolo, no sólo es un espacio, uno de los transportes públicos más importantes de México y yo me atrevo a decir que en su momento quizás todavía de América Latina, sino que es un espacio donde convergen historias, donde convergen los distintos modos de pensar, de ser de la ciudadanía. En el metro encontramos a todas las clases sociales, a todos los sectores de la población y explicar o contar la historia de la ciudad sin contar o sin pensar en el metro sería incompleto. Por eso es que no es menor cumplir 50 años con este sistema de transporte colectivo y por eso es que en el Senado de la República queríamos y queremos recordar este símbolo y ese transporte que, insisto, no sólo es un transporte, sino es quizás uno de los elementos más fundamentales y más importantes de la vida cotidiana de las y los capitalinos. Entonces, para nosotros era importante poder recordar a la ciudadanía, poder plasmar un poco de la historia de los 50 años del metro y como bien lo decía la directora, pues esta es una pequeña muestra, lamentablemente en este Senado de la República estamos con mucho trabajo y con muchas propuestas de distintos senadores y las rejas del Senado estaban ocupadas para el momento exacto en el que se cumplían los 50 años, pero aprovecharemos que en el próximo espacio que tengamos en las rejas del Senado podamos llevar también esta exposición ampliada y poder celebrar de esta manera los 50 años del metro. Entonces, bueno, esperamos que esta pequeña exposición sea el inicio de ella y que las y los senadores y los trabajadores y todos los que pasemos por estos pasillos podamos disfrutar un poco de lo que es parte de la historia de esta ciudad y considero también parte de la historia de este país. Y pues agradecerle a la directora del metro, agradecerle a la directora de cultura y agradecerle también a las áreas del Senado de la República por facilitarnos este espacio, esperando que podamos contar con uno más amplio en los próximos días o en las próximas semanas. Y pues enhorabuena por el metro, me imagino que hay muchos retos en el marco de los 50 años y pues cuentan con el Senado de la República para lo pertinente. Muchas gracias, enhorabuena y bienvenidos a esta exposición. Muchas gracias a la senadora Citlali por esta gran iniciativa. Y bueno, vamos a proceder ahora a realizar el corte de listón para dar formalmente inaugurada esta exhibición. Y bueno, invitamos por supuesto a la directora del metro, a la coordinadora de cultura, nos acompañen en este corte, este corte para inaugurar estas 12 imágenes que permanecerán a partir de hoy y hasta el próximo 13 de septiembre. Bien, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Y es así como damos por inaugurada la exposición fotográfica por el 50 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Las invitamos a realizar el recorrido por esta exhibición de 12 imágenes que estarán hasta este viernes. Que la disfruten. Gracias y muy buenos días.